Cuando estaba con el otro amigo, a este amigo que les digo que me duele toda la vida, vamos a llamarle Raúl, para que no decir su nombre real, ¿no? Bueno, este Raúl estaba ahí sentado y de repente me avienta una liga, me da un megaputazón, megaputazón en el ojo, me encabrono y literal este... Yo dije así como, no mames, y le dije a mi amigo, este, con ese güey yo no me llevo, dile a ese güey que yo no me llevo con él, con él no, acá dice que dije, ¿no? Y dije, yo con ese güey no me llevo, y me acuerdo que este, que él así viene así matado, pero un megaputazón, me matado de la risa Digo, pues es que con ese güey yo no me llevo, ¿qué pedo con ese güey? Ay, relájate, relájate güey, mejor relájate porque su papá es narco Digo, verga, ¿cómo va a ser narco? Sí, 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 aquí tiene a su hermano aquí arriba y te va a matar Una mamada, ¿no? Yo a ellos ni les creía nada, o sea, si ellos te podían decir, no sé, este, mi papá es bombero Me ganaba la risa porque literal, o sea, no le creías nada, era una mamada Bueno, surgió esta amistad con ese cabrón, lo empecé a tratar, era el más pesado, o sea, lo de cada quien, era un poquito pesado Y con él surgieron muchas, muchas anécdotas Eh, ya pasamos primero, ¿no? Y ahora va segundo semestre, ¿no? Ahí fue también, me alejé un poquito de ellos porque llegaba un punto en donde de tanto desgarriate Ya los maestros ya te empezaban a juntar, aunque no fueras tú, ya te empezaban Ese grupito se va a ir a la fregada, ¿no? Y me acuerdo que en alguna ocasión fuimos a una sala audiovisual Íbamos a ver una película Y me acuerdo que... Ay, no, mami, no, mami, no puedo Me acuerdo que vamos, así bien chingón, va este Raúl Y de repente, me acuerdo que en este tiempo era lo del mundial, algo así No me acuerdo que era, pero había ese equipo que festejaba así como ¡Uh! 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 Y aplaudía así, ¿no? Y este canijo, llegamos a la sala y empezó así, todo en la oscuridad Este cabrón se para y empieza Y empieza así, ¿no? Estos cabrones se le unen, yo me acuerdo que estaba sentado y estaban así No me puedo parar, ¿no? Porque no me alcanza el micrófono, estaba así ¡Uh! ¡Uh!